Ortopedia Gerardo León, 20 años avanzando juntos, celebrando nuestro 20 aniversario, queremos agradecer a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado durante todos estos años. A lo largo de nuestra andadura hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales en perfecta coordinación trabaja para lograr la excelencia, aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales, porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la seguridad social. No duden en consultarnos. Podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, Avenida de Andalucía, número 20, frente al Ambulatorio, y en Los Palacios, en calle Rafael Alberti, 35. Tras un elaborado método tradicional, fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de bodega salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto. Gran carácter y calidad. Umbretum. Brindemos con lo nuestro. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, división de asesoramiento jurídico y asistencia letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales. Con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra gente. Y me ven aquí con esta cosa maravillosa que es la protagonista indiscutible durante esta fecha, es el mosto de bodega salado. Y como hemos venido comentando en diferentes ocasiones, qué mejor sitio para acercarse a degustar el mosto que a las bodegas de salado. A partir de hoy iniciamos nuestra ruta del mosto. Ya hace unas semanas hablamos con Rafael Salado, recordamos la figura de Curro Salado. Recordamos cosas que habían ocurrido en el tiempo, no hace tampoco tanto tiempo. Y hemos retomado el visitar los establecimientos que muchos miles de sevillanos de toda la provincia de Sevilla y de fuera de la misma, pues vienen aquí para degustar esto que yo tengo en la mano, que es el mosto ya nuevo de este año. Estamos en una bodega que nace en el año 1810. Si ustedes vienen por aquí, porque se pueden hacer visitas, lo verán en esa cancela que tienen en pantalla con la fecha, año 1810. Y bueno, aquí se elabora no solamente el mosto, porque aquí en esta bodega de salado salen unos caldos que cada día van ganando más importancia en el mundo vitivinícola de todo este país. Se empezó humildemente con el mosto, que la verdad todo se ha dicho de humilde, el mosto tiene muy poco últimamente, porque está cada día considerado como un vino típico de esta fecha para tapear, para hacer una convivencia con amigos, etc. Pero de aquí también salen dos grandes productos estrellas que se presentaban hace un año y medio aproximadamente. ¿Quién le iba a decir a Curro Salado o a su padre, fundadores de esta bodega donde nos encontramos, que en su día iba a salir un vino tinto, como es el lagar de salado tinto, o un vino blanco, como es el lagar de salado blanco? Bueno, pues aquí han nacido. Y todo eso ha sido porque estamos hablando con una generación de innovadores a la hora de hacer vino, de elaborar vino. El producto indiscutiblemente estrella es el mosto, pero también hay un cava, no se puede utilizar la palabra cava. Les cuento, no se puede utilizar la palabra cava porque si se hubiese registrado lo de cava en el año 84, sí podría haber sido el cava o de un bretum, pero arranca una ley en el 86 y la palabra cava queda solamente para un número determinado de personas. Pero no conlleva la palabra cava con nada vinculado a Cataluña. Cava hay, cava en Extremadura, hay cava en Cataluña, hay cava en otras partes de España, pero desde el 86 para acá ya no se puede registrar con la palabra cava, aunque no le tiene envidia el umbretum, que es el vino espumoso de bodega salado. La pasa abuelo Rafael, por cierto, un día de frío, una señora, por ejemplo, que esté tranquilamente en su casa haciendo de comer, pues puede tener su botellita o su copita, como yo tengo aquí, de pasa abuelo Rafael, la prueba, y es que está exquisita, se quita el frío y se hace incluso de comer con más agrado y más simpatía. Bueno, pues todo esto nace aquí, en estas bodegas de salado. Me ha costado trabajo el decir en estas bodegas de curro salado, aunque el otro día me decía Rafael en la entrevista, bueno, no te preocupes, si quieres seguir diciendo la bodega de curro salado lo puedes seguir diciendo, no, pues se llaman bodegas salado, que por cierto, dentro de muy poco tiempo, aquí en Umbrete, va a tener lugar el acontecimiento que será la inauguración del Museo del Vino, del Museo del Mosto, que va a estar muy cerquita, en pleno centro de la catedral de la Jarafe, de la parroquia de esta localidad, y allí vamos a tener la oportunidad de viajar por el tiempo, en un lugar muy bonito, reducido, pero muy bonito, que lo ofreceremos también aquí en nuestra gente, y bueno, veremos todo lo que yo les estoy comentando, pero un poquito más ampliado. Así que nace una ruta del Mosto nueva este año, el año pasado la hicimos recomendando establecimientos, este año la vamos a hacer visitando esos establecimientos. Así que, para empezar, hemos escogido hoy dos. Nos vamos a ir en primer lugar al Rincón de Tahuada, un restaurante que ya lo visitamos en su día y que merece la pena ir allí, y el segundo será Casa Ruiz, justo debajo del arco de este municipio. Allí van a encontrar el Mosto de Bodega Salado y, por supuesto, la buena gastronomía. Nos acompañe, va por ustedes, y espero que disfruten el Mosto de Salado. Es una maravilla, está exquisito. Gracias. 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 José Luis. Gracias. 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 Lo entiendo un poquito. Bueno. A mi compañero Rafael. le ha encantado. Le ha encantado. La verdad que sí que te ha encantado. Es una de las cosas. Y el umbretum. ¿Para qué el umbretum? Porque hay personas que prefieren comer con umbretum. que es este vino especial, como digo, salado. Fumoso, ¿no? Espectacular. Hay gente que prefiere comer con este vino. Y con lagar de salado. O el lagar de salado blanco. O el vino blanco. O el tinto, que es espectacular. Bueno, y entonces tú para acompañar estos vinos de salado. O hemos puesto cositas. Como está lloviendo y eso, vamos a poner cosas más contundentes. Es el mejor día para venir a hacer una ruta al mostro. Es el día. Hombre, realmente. Cuando cae un poquito de lluvia. O tenemos, mira, un plato de nosotros que vemos, que este plato lo ponemos solo nosotros, que es las hábitats, bueno, creo, hábitats baby con puntillitas. Es la primera vez que lo he visto yo, ¿eh? Habitats baby con... Con jamón, no, pero hábitats baby con puntillitas. Con puntillitas. Que la verdad que al paladar es una cosa totalmente distinta. Y después, antes, aparte de esas habas que tienen una pinta extraordinaria y que ahora las vamos a probar, evidentemente. No creo que ustedes que no. He visto que cuando sacabas antes el plato de garbanzos con langostinos, por la barra, la gente que estaba detrás de allí en la barra, ha habido un momento de que casi todos querían coger el plato. De cabeza, de cabeza. Los garbanzos con langostinos, sí, garbanzos con langostinos. Esto es un revueltito que hemos hecho hoy de calabacín, berenjena, langostinos y, digamos, no creo que sea muy malo porque... No, 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 por lo que estamos diciendo... No, para el colesterol va bien. Para el colesterol por lo menos va bien. Hombre, son platos contundentes pero no son platos tampoco que lleven mucha grasa. Como pesado. Eso es perdiz. Eso es perdiz al ajillo. Pero una perdiz y la parte especial, porque ahí tenemos el muslo y tenemos la pechuga. No, no, los dos pechugos y los dos muslos. Lo que es la perdiz. Lo que es la perdiz. Se come todo de todo, todo. Y algo típico, hombre, en una ruta del mosto hay cosas tan imprescindibles, imprescindibles que si no estuviese en esta mesa faltarían, ¿no? En primer lugar, el mosto de bodegas salados. Pero sobre todo, o unas buenas espinacas con garbanzos o un buen menudo. Un buen menudo. Entonces, como esas dos cosas son fundamentales, te has decantado con la espinaca con garbanzos. Muy bien. Oye, recuérdame el sitio, algún teléfono para que nos puedan llamar, para hacer las reservas. Nosotros estamos ubicados aquí en Umbrete, en la calle Francisco Goya. Y el teléfono es 95-571-600. ¿Lo repetimos? 95-571-600. Bueno, pues ustedes llamen a ese teléfono que nos acaban de recibir. Aquí nos esperaremos para rendernos lo mejor posible. Y seguro, seguro que van a repetir. Porque yo sé de mucha gente que ha venido aquí a través de otras veces que nos vieron en otra televisión y todo lo demás. Y me preguntan, oye, ¿dónde está el rincón de Tahuada? En Umbrete. Pero ¿dónde? Tú no te preocupes. Tú llegas a Umbrete y preguntas por el rincón de Tahuada. Vale, de verdad. Estáis prácticamente entrando en Umbrete a mano izquierda. Y llegando preguntan, ¿saben la gente dónde está Umbrete? Tampoco Umbrete tan grande. Claro. José Luis, que me ha hecho mucha ilusión saludarte de verdad. La verdad es que sí. Ha sido un placer. Y me alegra mucho de que las cosas os vayan bien. Bien. A pesar de la que está cayendo en estos momentos difíciles. Voy a acamparar. Pero que bueno, que os vais defendiendo que son lo importante. Y a ustedes, que si quieren disfrutar de un buen mosto de bodegas salados y de una buena gastronomía aquí en el rincón de Tahuada, le esperamos en Umbrete, que es un templo de la buena gastronomía de esta zona de la provincia de Sevilla y sobre todo de esta comarca, de la comarca de la Jarafa. Nos vamos a quedar con unas imágenes de este local con mucha historia a través de sus fotografías y con buena gastronomía. Y nos vamos a ir a otro punto de Umbrete a degustar el mosto de bodegas salados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues otro establecimiento en esta ruta del mosto que estamos realizando hoy en la localidad de Umbrete es el establecimiento Casa Ruiz. Yo tengo aquí a Fernando, que es su propietario. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado de saludarte. Muy bien. Y la verdad que, bueno, nos has preparado una mesita aquí con algunas de las cosas de la carta que tenéis en vuestro establecimiento. que me estaban contando que este fue el antiguo casino de Umbrete que presentaba tu abuelo. Mi abuelo, efectivamente. Y que una de las cosas típicas que tú tienes aquí, aparte del mosto de bodegas salados, es las pavías. Y me han dicho, y me han dicho, que antes cuando le pedían las pavías, le daban una voz por una escalera, porque la cocina estaba arriba. Estaba arriba, comunicaba... Una de pavías. Una de pavías. De pavías. Eso ya ha cambiado mucho. Eso ya ha cambiado ahora mismo, a la época que tenemos, ha cambiado bastante. Pero vamos, seguimos teniendo lo que es la pavías nuestra, siempre antigua, y la seguimos teniendo aquí, para todas las personas que quieran seguir viniendo a degustar con nuestro mosto. Aquí la seguimos teniendo. El sitio de tu establecimiento es, bueno, de lujo, porque estáis en pleno centro de Umbrete, estáis a la sombra del arco. Al lado del arco. Las somas, las somas ahora mismo aquí fuera, el arco está a 5 metros, justamente frente al palacio de Ozo Obispa, al lado del arco de la iglesia. Está todo céntrico, vamos, creo que es el punto más céntrico que ahora mismo. Bueno, veo que tienes aquí tu botella de mosto de Umbrete. ¿Qué tal el mosto este año? Muy bueno, en el momento muy bien. Es que te han dicho la clientela. Muy bien, está aceptando este año muy bien el mosto, está saliendo muy bueno, y todo el mundo que lo está probando está ahora mismo encantado con él. ¿Hay otros que prefieren, por ejemplo, comer con Umbrete? Con Umbrete. Hay muchas clientes que prefieren a lo mejor el comer o el cenar con el Umbrete. Otras personas ya estimadas, cuando ya terminan lo que es la comida, pues ya para brindar, para seguir tomándose la copita con el Umbrete. Ahora vienen las navidades y hay que brindar. Por ese año la mano que ha sido ya para que se vaya ya. Claro que sí. Y que venga el próximo año un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. Bueno, ¿y tú cómo coges, cómo retomas este restaurante? Pues yo retomo este restaurante otra vez después de estar aquí bastantes años en mi familia, con mi abuelo, después que pasó a mi tío. Y te hablo de esto de cada época, ¿no? De cada generación, ¿no? De llevarse como 30 o 40 años aquí, ¿no? Ya después, una vez que ya mi tío, pues ya se oviló, ya se alquiló este lugar, se alquiló a otras personas más. Pues yo ya era más joven, ya siendo un poquito de más edad, pues ya me tiré para adelante con este negocio. Con el tema de la hostelería. Con el tema de la hostelería, ya empecé con este negocio. El nombre de Ruiz viene por mi abuelo, por mi tío, por mi familia, que verdaderamente son los que ellos fundaron lo que era este negocio. Si pienso, fíjais, lo miras desde este punto de vista y es como una casa antigua, ¿no? No, no, es una casa antigua. Está remodelado y está hecho para lo que es negocio, ¿no? Lo que son sus paredes, sus muros, ¿no? Y, ¿sabes? Se queda un poquito atrás ya lo que es lo antiguo y tienes que ir moderándolo, que es, por ejemplo, como el comedor antes que hemos estado viendo, ¿no? Y, en fin, dándole siempre un poquito de toque, pero nunca perdiendo la esencia de lo que es lo que es. Ahí comiendo un cliente así, lo tuyo, y unas señores que han venido de Alicante. De Alicante, sí. Por eso le mandemos un saludo a la gente de Alicante. De Alicante. De Alicante, un prete. Un prete, siempre. A tomar mosto de salado y a probar tu gastronomía. Dios, ¿eh? Oye, ¿qué nos has preparado...? Bueno, las pavillas las tenemos aquí en nuestra... Esas son las pavillitas mini de bacalao. Mini de bacalao. Normalmente... ¿Algún truquito especial para hacerla o no...? El truco... Mejor que no lo diga. El truco... El truco... Siempre está la masa y el punto del aceite, lo que es la temperatura. Claro. Siempre tener lo que es el aceite a punto y el saber ya cuando está la pavilla para sacarla a su temperatura y a su cocción exacta. Bueno, y después... Tienes un tomate... Bueno, tiene unas pavillas de entrante. De entrante es un tato frío. Pero lo que me llama la atención son las anchoas. Tienen una pinta exquisita. Las anchoas son del Cantábrico. Es verdad que son muy grandes estas anchoas. Son muy buenas. Limpias, pasas en espinas, sin pasado rulo, que es lo importante de la anchoa, ¿no? Que muchas veces la anchoa, pues, se le pasa rulo y se pone una anchoa gigante. O sea, para la anchoa es totalmente grande, buena. Y se le llama ese plato aquí el nido de anchoa del Cantábrico. Porque están sobre un fondo de pimiento. Un fondo de pimiento asado. Ajá. Y después de aquellas carrilladas... Carrilleras de cero ibérico. Carrilleras de cero. Hecho a la miel con piñón tosado. Es un plato exquisito. Es un poco agridulce ese plato. Es una carne muy tierna. Pero al que le gusta la carne con un poquito de agridulce, un toque de agridulce, es excepcional esa carne. Está teniendo mucho éxito esa carne aquí. Sí, sí. Y después en la otra parte de la mesa... Eso es un... Veo que dirías alcachofa, ¿no? Alcachofa. Eso es un plato que es un sarteado de mini corazón de alcachofa con huella de mendoza y amón sobre fondo de patatas cocidas. Qué rico, Fernando. Está poniendo dos dientes largos ahora mismo, eh. También uno de los platos, la verdad, uno de los platos nuestros, Estrella, es un plato muy sencillo, una esencia que tiene muy pocos condimentos de especies, pero es un plato muy limpio y la verdad que ese plato está muy bien elaborado y está saliendo, tiene muchas salidas este plato aquí. Y lo que también me llama mucho la atención, bueno, aparte de la mesa que has puesto, la carta que es mucho más amplia, aquí en Casa Ruiz, repito, en Umbrete, junto al arco de Umbrete, aquí está este establecimiento, que yo he venido aquí pero he desayunado, porque aquí tenéis unos desayunos. Aquí le damos todo, le damos todo un poquito de este establecimiento. Yo he venido aquí a desayunar con Joaquín Fernández de Garro, con el alcalde de Umbrete. El alcalde, nuestro alcalde de Umbrete. El alcalde de Umbrete. ¿Eh? Y entonces cuando él comía. Ya no lo come, no está dieta. Ahora anda. Ahora anda. Entonces, pero cuando él comía y nos comimos aquí dos tostadas que eran como la cabeza de él, de grande, cada tostada. Es impresionante. Digo, digo. Bueno, pues Fernando, que me hayas dado mucha alegría conocerte, de verdad. Sí, igualmente, hombre. Que gracias por abrirnos las puertas de esta casa con tantos siglos de historia y donde predomina mucho la Semana Santa de Sevilla. También. Muchísimos pasos de hermandades y de imágenes tanto de vírgenes como de Cristo, ¿no? Somos un poquito gofrades. Muy gofrades, muy gofrades. ¿Alguna hermandad especial? Eh, bueno, yo salgo de Cochalero, en Sevilla salgo, en La Borrequita, jueves santo en pasión y después aquí en el pueblo también jueves, vamos, sábado santo. Eh, y después soy capata también de la, de la Virgen del Consuelo de aquí de Umbrete. Que es la patrona que acompaña a San Bartolomé, que es el patrón, vamos, nuestro día grande de aquí del pueblo. Muy bien. O sea, gofrades, gofrades, gofrades. Gofrades, gofrades. Y, sobre todo, a la hora de elegir, pues, buenos caldos y buenos vinos como son los de Poderazalado. De Poderazalado. Don Fernando, un placer. Pues nada. Muchísimas gracias. La próxima semana, no, vamos a hacer una pausita porque no podemos estar toda la semana ahí con un mosto desalado, pero prometemos que vamos a regresar, si no es la próxima semana, la siguiente, con otros establecimientos donde el protagonista es el mosto, que ya está en su establecimiento habitual. Donde quieran ustedes, en cualquier punto de Aljarafe, de cualquier pueblo de Aljarafe, o incluso fuera de Aljarafe, encontrarán la estrella de esta ruta, que es el mosto de Poderazalado. A todos un... Espero que hayan disfrutado con la buena gastronomía y nos encontramos la próxima semana. Gracias. Disculpen Od peligrosa. Muy buenas. � ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! A lo largo de nuestra andadura hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales en perfecta coordinación trabaja para lograr la excelencia aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la seguridad social. No duden en consultarnos. Podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, Avenida de Andalucía número 20, frente al Ambulatorio. Y en Los Palacios, en calle Rafael Alberti 35. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, división de asesoramiento jurídico y asistencia letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales. Con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. Tras un elaborado método tradicional, fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de Bodega Salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Umbretum. Brindemos con lo nuestro. Un abogado especialista le asesoramiento jurídico y asesoramiento jurídico.